Gracias, Isier. Lo malo de estas charlas es cuando uno se ve reflejado en ellas, ¿no?, porque a mí me ha pasado eso. Fui al médico el otro día por una cosa y he salido del médico con tres. Así que, un verdadero desastre. Sostengo que una de las cosas que no hay que hacer es, en la medida de lo posible, no ir al médico. Pero, bueno, antes de presentar a José Manuel, quiero comentar que las presentaciones, estas presentaciones que están poniéndose aquí en la pantalla, van a estar disponibles en el sitio web de Iker Basque, en la dirección www.ikerbasque.net y luego barra, barra inclinada, verano. Es fácil. O sea, www.ikerbasque.net, barra inclinada, verano. Y ahí estarán. No van a estar desde hoy, pero se van a ir cargando durante los próximos días. Yo me imagino que para primeros de la semana que viene ya estarán todas disponibles. Bueno, ya voy a presentar a José Manuel. José Manuel López Nicolás es profesor de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Murcia, en el departamento que tiene ese mismo nombre, en la Universidad de Murcia, y trabaja en un grupo de investigación sobre bioquímica y biotecnología enzimática. Bueno, él tiene una carrera investigadora también bastante fructífera, con las características propias de la investigación en estos campos. Pero yo, para presentarle, más que hacer incidir en el aspecto investigador de su trabajo, que es lógicamente importante y la base de todo lo que ha hecho después, pues voy a incidir quizás más en su labor como divulgador científico, porque José Manuel yo lo conocí a través de Internet hace cosa de tres años, me imagino. De repente apareció en Internet con una cuenta de Twitter y con un blog y fue como una supernova. De repente todo el mundo lo vio y lo vio escribiendo unos artículos que han tenido un impacto tremendo. O sea, esto lo digo porque seguramente muchos, los que no lo conozcáis de Internet no lo sabréis, pero José Manuel ha conseguido con sus artículos en el blog, pues que lo saquen en televisión, que lo saquen en periódicos, siempre en relación con cuestiones relativas a lo que va a hablar hoy realmente. Así que yo suelo decir que es una fuerza de la naturaleza. Para los que le conocemos creo que lo tenemos todos claro. Como he dicho también antes, muchas gracias José Manuel por estar aquí, que además ha venido desde Berlín, así que… Es un placer además. Para adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero por supuesto agradecer tanto a la Cátedra de Cultura Científica como a quien me haya invitado a formar parte de este magnífico curso y muy especialmente a Juan Ignacio. Miren, desde mi punto de vista la divulgación científica tiene dos objetivos. Uno de ellos es el que se ha hablado aquí durante todos estos días, es dar a conocer los nuevos avances de la ciencia, la historia de la ciencia de una forma entendible, amena, sin perder rigor científico. Pero también tiene otro objetivo, y así lo entiendo yo, que es denunciar el mal uso de la ciencia que se hace por parte de determinados colectivos. Y hoy voy a hablar de ese segundo objetivo, del mal uso de la ciencia, porque creo que queda enmarcado perfectamente dentro del curso, ya que, como se dijo el primer día, la sociedad tiene muy buena estima al científico y dice que tiene muy buena estima a la ciencia. ¿Y qué ocurre? Pues que algunos sectores se aprovechan de eso, se aprovechan de esa buena estima y esa buena sensación para utilizar lenguaje científico, vocablos científicos, jerga científica, y así poder confundir al consumidor y que atraérselo hacia sus propios beneficios. Y para ello he preparado una charla en la que, basada, y el hilo conductor va a ser una molécula, una molécula que me ha dado mucho a lo largo de mi carrera investigadora, que se llama resveratrol, que ya hablaremos de él, pero que también últimamente está siendo ultrajada, y es una forma de devolverle a la molécula todo lo que me ha dado a mí. Y aparecerán una serie de personajes a lo largo de la charla, como este que viene ahí, Fernando Sánchez Tragó, que a mí me despierta especial curiosidad, y eso tengo que mirármelo. Vamos a ver. Pensé en qué tipo de mala ciencia utilizar, y la mala ciencia en qué campos hablar de ella. Y voy a hablar de ella en el campo de la salud, cuando vi que iba a hablar de productos para la salud. Fíjense ustedes lo que factura la gran cantidad de dinero que se factura en productos destinados a la salud. Dentro de ellos están tanto los alimentos funcionales, de los que hemos hablado, los alimentos tradicionales, los productos dietéticos, los suplementos alimenticios, etc. Bien, dentro de este gran maremán de los productos para la salud destacan dos grupos últimamente. El que más ha crecido, y que es curioso que lo engloben como productos para la salud, que son las bebidas energéticas, el que más cuota de mercado ha crecido, y en valor absoluto el que más dinero está produciendo, que son los nutracéuticos. Normalmente yo hablo de alimentos funcionales. Alimentos funcionales son los que tienen en la fila de arriba. Pero hoy vamos a hablar de los nutracéuticos, que son los de abajo. ¿Qué diferencia hay? Que los de arriba, que ustedes los conocen muchísimo, se presentan en forma de alimento, y sin embargo los nutracéuticos se presentan en forma de cápsulas, de comprimidos, de grageas, etc. ¿De acuerdo? Durante muchos años han servido para todo, o por lo menos han prometido que sirven para todo. Estos nutracéuticos y los alimentos funcionales también, se ha dicho que sirven para las enfermedades cardiovasculares, para el aparato digestivo, como defensa para el estrés oxidativo, para mejorar el rendimiento físico, el rendimiento cognitivo y mental, y ahora hablaremos de ello. ¿Es eso cierto? Pues miren, ha ocurrido una cosa. Ha ocurrido que hace unos años entró como elefante en una habitación una agencia. Una agencia europea, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y esa autoridad europea lo que vino a poner es un poquito de orden en todo aquello que publicitaban esos productos y que se suponía que servían absolutamente para todo. Entró ya hace bastantes años, pero el reglamento definitivo que rige la publicidad y el uso del lenguaje científico es de hace unos meses. Es de diciembre del 2012. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Esta agencia lo que dijo es que para poder publicitar todo aquello que nos venden los nutracéuticos, los complementos alimenticios y los alimentos funcionales, tienen que presentar las empresas una serie de documentación que realmente avale eso. Bien, pues esta gráfica que la he puesto a veces, esta gráfica demuestra lo que ha pasado. Lo que ha ocurrido es que de las últimas 50.000 solicitudes presentadas por la industria de los alimentarios para poder publicitar determinadas propiedades, solamente tenían rigor científico detrás y lo podían demostrar 222. 222 significa menos del 0,5% de lo que se estaba vendiendo. En un principio, a mí esta gráfica me da dos conclusiones. La primera, ¿qué estaba pasando antes? ¿Qué estaba ocurriendo antes de que entrara en vigor este reglamento? Que todo era mentira, o por lo menos no se había demostrado científicamente lo que nos prometían. La segunda conclusión es que, bueno, vamos a mirar un poco hacia adelante y si miramos hacia adelante podemos estar tranquilos, o a lo mejor ya no podemos estar tranquilos. Miren, son muchísimos los ingredientes que durante estos años se han evaluado. Y luego si quieren el turno de preguntas les comentaré algo que ocurrió para cómo salió este reglamento. Se han evaluado vitaminas, se han evaluado fibra, minerales, coenzimas, enzimas, ácidos grasos, omega 3. Se ha evaluado de todo que formaba parte de ese tipo de productos. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues los grandes vencedores. Aquellos ingredientes que forman parte de esos nutracéuticos, que sí que han demostrado tener un aval científico detrás, son los que ven ahí. Son sobre todo las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos omega 3. Mucho de lo que se decía no era cierto, pero mucho de lo que se decía sí que es cierto. Y cada vez se están descubriendo más bondades reconocidas. Y la fibra, la fibra que forma parte de algunos yogures de los prebióticos, ¿vale? Pero los enriquecidos con fibra o con determinada fibra. ¿Y cuáles han sido los grandes derrotados? Pues ahí los tienen. Todos esos productos que tienen ahí y muchísimos más, no es que no haya evidencias científicas. Es que las empresas que han presentado determinada información para avalar esos productos no han presentado documentación que lo avale. Si algún día la presentan, pues se le dará el visto bueno. Pero hasta ahora, ni las famosas isoflavonas de soja para la menopausia, etcétera, ni algunas sustancias como la taurina, que forma parte de algunas bebidas energéticas, ni péptidos bioactivos, que por aquí conocen bien, que forman parte del Vitatem para regular la tensión arterial, ni antioxidantes como el licopeno, ni ningún lactobacillum ha demostrado tener ningún soporte científico para poder ser publicitado en los productos como todo lo que nos han estado vendiendo. Claro, aquí surge la primera pregunta. La primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que realmente haya revistas científicas importantes, serias, de los sectores, donde sí que hablan de ese aval científico? Y sí que los científicos en esas revistas, no en las propias de las empresas, demuestran que esos compuestos sí que tienen propiedades beneficiosas. Y sin embargo, luego, cuando las empresas cogen esos estudios por científicos independientes, los llevan a la EFSA, la EFSA les dice que no sirven para nada. ¿Qué es lo que está pasando ahí para que ocurra eso? En un principio, se ha hablado de dos causas, de las dos viñetas que tienen ahí. Se ha hablado de que tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como la FDA americana, la gente que los rige tiene intereses comerciales detrás y están manipulando hacia un sitio o hacia otro. Yo en eso no entro y conspiraciones de ese tipo jamás me ha gustado hablar y no creo en eso. Por otro lado, se ha dicho, y eso es verdad, se ha dicho que la EFSA pone muchísimas dificultades, que el nivel de exigencia que pide es mucho, pero es que debe serlo realmente para que nosotros podamos creerlo. Pero la verdadera causa de que haya esa discrepancia entre aquellas publicaciones científicas que avalan determinadas propiedades y que luego la EFSA diga que no sirve para nada, es esta. Es que existen muchísimos estudios in vitro de investigación básica presentados en esas revistas científicas, pero existen muy pocos estudios en humanos que demuestren que eso en humanos sí que es cierto. Eso significa que no hay que hacer investigación básica, a todo lo contrario. Es imposible hacer investigación aplicada en humanos si antes no ha habido una investigación básica. Pero lo que no podemos extrapolar es que la investigación básica que se ha hecho en los laboratorios resulta que luego en el organismo humano va a tener el mismo efecto sin haber hecho los estudios pertinentes. ¿Y por qué hay poca investigación aplicada en este campo? Porque es cara. Es una investigación cara, hay que hacer estudios a largo plazo, hay que hacerlos con unas medidas muy estrictas, y no todas las empresas y no todos los laboratorios de investigación pueden realizarla. Pero realmente yo estoy con eso. Si no hay investigación aplicada es absurdo poner esas propiedades. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa alimentaria, a mí no me gusta hablar de lobbies, pero la empresa alimentaria es fuerte y es poderosa. Y no se iba a quedar de brazos cruzados ante una situación que de 50.000 solicitudes solo de acepten 222, que es un auténtico desastre para ellos económicamente. Y ha utilizado una serie de estrategias, que para mí son malos usos de la ciencia. Malos usos de la ciencia porque el objetivo es ni más ni menos que confundir al consumidor. Y las cositas muy claras. Miren, de los nutracéuticos les voy a hablar de un caso brevemente y otro un poco más largo a continuación. Los que están ganando más dinero son los dedicados a aumentar el rendimiento cognitivo, la capacidad intelectual, la prestar atención, etc. Todos los que tienen ahí. Y luego están la búsqueda del famoso elixir de la eterna juventud y los anti-aging, etc. Sobre los primeros les voy a decir una cosa. Y aquí voy a dar nombres y apellidos a los productos y hablar de algún tema que parece tabú en este país y algún producto que parece que no se puede hablar. Pero hoy por primera vez voy a hablar de él. Por ejemplo, tienen de abajo el de memory. No sé si les sonará que ahora mismo y en periodo de exámenes los estudiantes lo utilizan mucho. Y lo utilizan mucho. Solo tienen que estar en una biblioteca universitaria y lo ven. Jalea real, fosfatidilserina, fósforo, taurina y vitaminas. Y cuando entras en la página web te dice que sirve cada uno de esos componentes para infinidad de cosas. Pues bien, esta agencia de Europea Sidoalimentaria ha hecho informes oficiales diciendo que la jalea real no se ha demostrado que sirva para nada en humanos, que la fosfatidilserina, que es un compuesto muy importante luego para la estructura celular, tampoco, que los suplementos de taurina, tampoco, que el fósforo sirve para algunas cosas, pero que el mito ese que existe de que el fósforo sirve para mejora de estudiar es falso. Pero también ocurre una cosa. Fíjense en el fósforo. Y en la página web de The Memory hablan muchísimo de las propiedades del fósforo para el estudio. Pero luego, cuando te vas a la composición de ese producto, te encuentras cosas como que la cantidad de fósforo que tiene este producto es el 0,28% de la cantidad diaria recomendada de fósforo. Y que en una sola sardina, en una sardina de estas normales de Murcia, no de estas de Euskadi así, de gran... No, nada, de estas pequeñas, hay tres veces más de fósforo que... En una sardina hay el mismo fósforo que en tres cajas de The Memory. En una sola sardina. Y estamos hablando de uno de los productos líderes. ¿Qué ocurre? ¿Es todo mentira? No. ¿Es ilegal lo que publicitan? No. ¿Por qué? Porque esa agencia que le he dicho ha hecho una serie de informes, desde mi punto de vista equivocados, luego les diré por qué, en los cuales, añadiendo una pequeña cantidad de un micronutriente que tenemos en gran cantidad, en gran concentración en los alimentos normales, sí que puede seguir diciendo eso. Y entonces han añadido vitaminas, normalmente del grupo B, que ustedes ya han llegado con el desayuno, ya van con los niveles de vitaminas muy por encima de lo que viene aquí y les permite decir esa publicidad. Eso sí, el precio que pagamos nosotros por estos productos es el precio del resto de componentes, no el de la vitamina, como verán. Pero, ahí les he dicho que vamos a utilizar de hilo conductor el resveratrol. El resveratrol es una sustancia que se asocia mucho al antienvejecimiento y que es a la que se agarran, no entiendo aún por qué, necesitan agarrarse a algo la gente que le gusta el vino para poder decir luego que, no, no, dos copitas de vino al día es bueno porque tiene un compuesto que es antioxidante, que es el resveratrol. Ahora les demostraré que no. Pero esa es la molécula. Y la molécula, como ven aquí, y vamos a hablar hoy un poquito de química, ustedes me perdonen, pero soy nanotecnólogo que ayer los pusieron a parir, biólogo molecular que también los pusieron a parir, y soy químico y de Murcia. Y entonces tiene estos tres grupos de allí, que ahora lo verán, que son tres grupos hidroxilos. Y verán la importancia de esos tres grupos hidroxilos. Miren, es la molécula mediática por excelencia. Es la molécula de la que más se ha hablado en los últimos años en el campo de la química, de la bioquímica y de la nutrición. En el año 1940 se descubrió. En el 1976 se le dio el papel, y acuérdense de esta palabra, porque va a ser fundamental en la charla de hoy, como fitoalexina. Luego se descubrió que estaba en el vino, que era cardioprotector, estudios in vitro, que protegía frente al cáncer, incluso que alargaba la vida de algún gusano. Estudios luego demostraron que eso en organismos humanos no ocurría, pero es que tampoco se pudieron reproducir lo que había pasado en gusanos. Pero bueno, cogiéndose con esos estudios, ya se montó la marí morena con el resveratrol. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que, esto lo saqué, es decir, me estaban los de seguridad detrás, hace poco en un centro comercial. Fíjense todos los productos, todos los nutracéuticos, que tienen esta molécula como principio activo. Y todos con un nombre parecido, porque viene del resveratrol. Y son los líderes del mercado. Rebidox, resveradox, oxidorilresveratrol, resverasol, todos basados en la molécula esta. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que existen muchísimos fallos en la investigación, y algunos les voy a decir, de esta molécula. Y fallos gloriosos, ¿vale? No hay ensayos suficientes en humanos, porque no lo hay. Se utilizan concentraciones muy alejadas en esos productos, en algunos de esos productos, de las que se ha visto que podría hacer algo en animales inferiores. Es muy curioso que haya investigadores que trabajan en estos productos, y porque, como veremos a continuación, ese producto tiene una solubilidad mala, y es muy engorroso de trabajar con él. Pero entonces lo que hacen es disolverlo en solventes orgánicos, en acetonitrilo, en metanol, que ahí es más fácil. Pero luego, claro, las propiedades que sacan de ahí, las extrapolan a si lo adicionaran a un zumo, que está disuelto en una disolución acuosa. Eso es un auténtico disparate, pero se hace. Ahora hablaremos un poquito del uso de pH incorrectos. El resveratrol, cuando lo introducimos en nuestro organismo, rápidamente se modifica a otras sustancias, se convierte y se metaboliza a otras sustancias, sobre las que se ha estudiado muy poco, y sobre todo, la impresionante, y hablaremos hoy, guerra que existe entre las empresas farmacéuticas, las empresas cosméticas, y la publicidad de ese producto. Permítanme que le ponga dos diapositivas, y van a ser las únicas, y las van a entender, espero que lo entiendan, de química. ¿Vale? Fíjense, les he dicho que esta molécula tiene tres grupos hidrosilo, que son estos tres. ¿Vale? Esa molécula se encuentra en esa estructura cuando el pH es neutro de la disolución. Pero sin embargo, cuando vamos subiendo el pH, ¿qué ocurre? Que va perdiendo los protones que forman parte de ese grupo hidrosilo. Fíjense que ahí ha perdido un H, sigo subiendo el pH, pierde otro, sigo subiendo, pierde otro. ¿Qué ocurre? Que al ir subiendo el pH, el resveratrol se hace muchísimo más soluble. Y entonces es más fácil trabajar en esa zona. Sí, pero unos investigadores chinos demostraron que precisamente en ese grupo hidrosilo, el primero que se pierde es donde residen las bondades del resveratrol que se ha visto en animales. Por lo cual, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros en nuestros laboratorios lo que hicimos es, ¿vale? ¿A qué pH se pierde ese grupo hidrosilo tan importante? Pues se pierde a pH aproximadamente a 8. La mayoría de los estudios, o muchísimos estudios que hay sobre este compuesto, son a pH 9, a pH 10, a pH 11. ¿Por qué? Porque es muy fácil trabajar con él, pero realmente es absolutamente inútil porque no hay ninguna propiedad beneficiosa ahí. Pero claro, es fácil, lo publico y no pasa nada. También ocurre una cosa. Vamos luego, entonces, nos fijamos que hay que trabajar a pH neutro para que tenga todas sus propiedades. Pero a ese pH, aunque esa foto no es del resveratrol, pero pasa exactamente lo mismo, a ese pH, conforme voy subiendo la concentración, se pone turbia la disolución. ¿Por qué? Porque se agregan moléculas de resveratrol y al agregarse, ese resveratrol se convierte en otra molécula, con otras propiedades totalmente distintas. Pero es muy engorroso. Por lo cual, trabajo a pH alto, a la concentración que me da la gana, y luego lo vendo como quiero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ante todos esos problemas, podemos optar por dos cosas. Uno es lo que yo llamo buena ciencia y otro es lo que llamo la opción B. La buena ciencia, ¿a qué me refiero? Bueno, la buena ciencia es, hay, y es una cosa que me gustaría dejar claro, habría que parar de buscar moléculas milagro. Que parar. Hay suficientes moléculas, en esas 222 que les he dicho anteriormente, para ahora, con las nuevas tecnologías que existen, potenciar esas propiedades que ya se han demostrado que científicamente tienen rigor. Y existen tecnologías como la proteómica, la biotecnología, la nanotecnología, la encapsulación, que te ayudan a potenciar. Pero no. En el mundo industrial, lo que hacemos es, una y otra vez, buscar nuevas moléculas, porque vende mucho más. Y luego está la opción B. La opción B. Y es el compuesto del que parece tabú hablar en este país, y es la primera vez que se va a hablar en público. Es el Rebidox. Es decir, no hay farmacia, parafarmacia, centro comercial, donde no es que haya un apartado del Reperatrol, sino que del Rebidox, sino que hay stands tremendos, incluso ha aparecido hace poco una gama de productos cosméticos, el cofre de la eterna juventud, destinado también al Rebidox, con el que se hizo el Reperatrol. Es el rey de los complementos alimenticios en este país. Vamos a ver. Incluso hay un libro del Rebidox que, durante este verano, que ha sido un poco a mí extraño, me lo he leído. ¿Vale? Y he logrado llegar al final. Un libro que está avalado por una serie de señores. Fernando Sánchez Dragó, Eugenia Silva, Ramoncín y Mar Flores. ¿Vale? Entonces, le leo una frase, solamente. Cada vez que alguien... Ramón, Ramón, bueno. Cada vez que alguien se me acerca, me suele decir, ¿tú has hecho un pacto con el diablo? Todo la vida de este hombre. No. Y dicen, no. Y yo les digo, en realidad me cuido bastante, pero sí, tengo un secreto. Se llama Rebidox y me ayuda a pasar los años con más salud y mejor aspecto. Ramoncín. Luego está Fernando Sánchez Dragó. Fernando Sánchez Dragó, no, no, no. Dice, tomo Rebidox a diario, desde el mismo día o casi en que apareció. Quita la herrumbre del cuerpo. Yo estoy de Murcia y yo ahí paré, porque yo no sé lo que es la herrumbre del cuerpo, pero bueno. Ahora, vamos a la parte seria. Parte seria, ¿cuál es? Este producto, antes de venir aquí, pregunté, farmacéuticos, centros comerciales y consumidores del Rebidox, que son muchísimos, es el líder de ventas. Le pregunté, ¿y ustedes por qué? ¿Por qué esto se vende tanto y por qué lo consumen tanto? Y la respuesta de todo fue la misma. Hombre, se diferencia del resto de complementos alimenticios porque tiene la patente y el aval de un centro de investigación. Y claro, si tiene una patente y un centro de investigación, y es lo que siempre se dice, es el de la patente, se vende mucho. ¿Tiene una patente? No, tiene varias patentes. Por supuesto que es verdad que tiene una patente. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Coño, pues dependerá de lo que diga la patente. No porque tenga una patente una cosa va a ser mejor. ¿La patente en qué consiste? La famosa patente que le da, lo hace líder del mercado. La patente, lo que consiste en lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando les he dicho que se queden con una palabra que se llamaba fitoalexina? Fitoalexina significa, es que, lo siento por los amantes del vino, que el resveratrol en la uva y en el vino se encuentra a una concentración bajísima. Bajísima. el efecto sobre la salud es nulo en esa concentración. Pero, sin embargo, la uva, cuando se ve atacada por un ataque patógeno externo de cualquier tipo, dispara las concentraciones de resveratrol. ¿Para qué? Para defenderse del ataque de patógeno en una molécula con muchas propiedades y ayuda a defenderse. En un principio, a nivel partenante basal, al ser atacado, tal. ¿La patente en qué consiste? La patente consiste en que ataco a ese resveratrol que, fíjense, en qué concentración tan baja está, con luz ultravioleta, daño la uva y la uva para responder, para defenderse, sube sus niveles de resveratrol. Es un estudio bueno, es un estudio muy bueno. Es un estudio que tuvieron mucha idea y los resultados del grupo de investigación yo los aplaudo. Ahora bien, ¿eso tiene algo que ver con que el producto sirva o no sirva para algo? Porque dice que ayuda a ralentizar el envejecimiento celular. No. Esto es una patente para ver cómo tengo el ingrediente, pero no dice para nada que eso sea mejor, peor, que tenga este efecto o no tenga el efecto. Entonces, vamos a olvidarnos de que la patente haga que el producto sirva o no sirva para algo. Y sigamos. Ahora bien, ahora bien, hay cosas que son curiosas. Dice, el elixir de la eterna juventud, Rebidox, eso lo dice aquí, no lo digo yo, una cápsula de Rebidox equivale a 45 kilos de uvas. 45 kilos de uvas. Hace poco escuché a una persona cercana a este producto diciendo que rápidamente se habían vendido y hace tiempo más de un, en breve tiempo, más de un millón de un millón de Rebidox. Más de un millón. Cada unidad tiene 30 cápsulas. 30 cápsulas son 30 millones. ¿Vale? 30 millones multipliquen ustedes por 45 kilogramos de uva que tiene. Y quítenle luego un 10% de lo que se supone que se estimula. Pues, la cantidad de uva necesaria, si eso es cierto, que pasa continuamente por la máquina de luz ultravioleta es una proporción elevadísima dentro de la producción anual de uva de este país. Si eso es cierto. Pero bueno, yo no, no es que no lo ponga en duda, yo digo lo que dicen, digo cuáles son los datos, cada uno haga su composición. Bien, sigamos. La patente, nada. Composición, extracto de polifenoles ricos en reperatrol, extracto seco de granada y otro compuesto. Del que hablaremos luego. Ese reperatrol de la patente, pero bueno, ese reperatrol realmente tiene alguna función. Mire, hay muchos estudios. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bien, eso hay que estudiarlo. Curiosamente, imagínense la importancia de esta molécula mediática que hay un congreso mundial una vez al año que va destinado única y exclusivamente a la molécula. Es de los pocos congresos destinados a una molécula exclusivamente que conozco. ¿Qué ocurrió? Pues que fue a finales del 2012 en Leicester. ¿Y qué hora le fueron las conclusiones del congreso? Pues cuando normalmente en el congreso las conclusiones de un congreso son para alabar lo que están haciendo y entre otras cosas repito así congreso, las conclusiones fueron que no existe ninguna evidencia científica de que el resveratrol en humanos tenga el más mínimo efecto. Conclusiones del congreso. Pero a mí vale conclusiones del congreso publicaciones científicas lo que me vale es lo que diga la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y la EFSA dijo que no existe ninguna evidencia sobre un resveratrol que le había llegado de una planta pero ojo eso de que es que depende de donde venga no. El resveratrol es el mismo al final venga de donde venga. Dijo que no existía ninguna relación entre su consumo y las propiedades antioxidantes. Vamos a olvidarnos un poco del resveratrol. Vamos a olvidarnos de la patente y vamos a olvidarnos del resveratrol. ¿Qué es lo que pasa? También hay un extracto seco de granada no hay ningún informe pero curiosamente aparece un ingrediente que es selenio dentro de la composición del resveratrol. ¿Y qué es lo que dice y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que efectivamente haya aprobada una health claim haya aprobada una publicidad que se puede poner a un producto que lleve selenio. ¿Vale? Y por eso está el selenio aquí. ¿Qué pasa? Que la cantidad de selenio que tiene la cantidad de selenio que se le añade para poder decir eso yo ya les digo que las tenemos en fuentes dietéticas habituales que resulta que problemas de déficit de selenio hay muy pocos. Y también le digo que ayer lo estuvimos comentando que en una lata de atún de Villanueva de Arosa hay en 100 gramos de atún hay 15 veces más 15 veces más no 15 microgramos más sino multipliquen por 15 la cantidad de selenio necesaria para poder poner que el producto ayuda a proteger el daño oxidativo. ¿Qué ocurre? Que curiosamente en ese libro que me he leído este verano y que está destinado solamente a este producto que se llama Revidox o cómo la ciencia puede ayudar a retrasar el envejecimiento la única palabra que no aparece en el libro es selenio y sin embargo es la única que ha aprobado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Pero claro ¿qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre es lo siguiente vamos a ver hay una guerra de marcas antes solamente estaba el Revidox se vendía a precio de oro ahora han aparecido un montón como les he dicho han bajado espectacularmente han bajado los precios para poder competir incluso los responsables de este producto del líder de los complementos alimenticios dicen que bueno que es que el repertor que procede de otros productos viene de una planta china que puede tener efectos secundarios mire no efectos secundarios lo dirá la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria mi conclusión es si como dicen ellos el Revidox hace todo eso y ellos dicen que no es por el repertor es por la mezcla de polifenoles global que existe no sería más fácil en vez de luchar contra otras marcas bajar el precio lo coherente si eso es verdad no sería mandar el producto el producto en su conjunto a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que me haga un informe positivo si todo eso es verdad y entonces yo puedo diferenciarme del resto de las marcas diciendo que es el único que ha demostrado que funciona y no callándome que meto selenio a unas concentraciones que tenemos en los productos habituales para mí esa sería la opción para mí señores ese reglamento ah bueno esto es peor todavía la saga continúa a mí cuando veo todas estas cosas realmente yo me altero yo me altero un día me dijo mi mujer dice un día te va a dar un infarto cuando ves todas estas cosas en el supermercado y tal pero hace poco mi amiga Pampa Nilla Pampa mi amiga Pampa sacó en la agencia de noticias científicas un informe que decía un complemento alimenticio reduce en un 57% 11 biomarcadores de riego cardiovascular y bueno esto es lo que yo necesito fui y era este era sinceramente el que estaban publicitando era este que van a ver ustedes ahí estilbid cardio y estilbid cardio me quedé muerto porque estilbid es el nombre del mismo laboratorio que le da a la mezcla de polifenoles ricos en reperatrol que le da a los laboratorios hasta pharma que son los que producen el revidox los mismos contribuye al normal funcionamiento del corazón fíjense lo que les voy a contar me fui a la composición y en la composición destaca el estilbid hidrositilosol y vitamina B1 pues bien la única el único ingrediente que tiene aprobado que ayuda al funcionamiento del corazón ¿se imaginan cuál es? la vitamina B1 señores ustedes han hinchado ya vitamina B1 y hoy vamos a tomar muchísima vitamina B1 a concentraciones muy superiores a las que dice la reglamentación pero claro me gustaría que alguien si sí está siguiendo la charla me respondiese a esa pregunta ¿dónde está el truco? tenemos dos complementos del mismo laboratorio el primero se llama revidox el segundo estilbid cardio este su composición es estilbid mezcla de polifenoles ricos en resveratrol la granada y selenio y este su composición es estilbid mezcla de polifenoles ricos en resveratrol hidrositilosol y vitamina B1 si la causa real de este producto de los beneficios fuese que ralentiza el envejecimiento celular el estilbid estilbid aquí lo pondría también ¿sí o no? porque estamos hablando del mismo y si la causa real de contribuir al normal funcionamiento del corazón fuese el estilbid aquí lo pondría también ¿por qué este se limita a decir envejecimiento celular y aquel se limita a decir lo del corazón? porque este lleva selenio aquel no lo lleva ese lleva vitamina B1 y este no lo lleva eso es un mal uso de la ciencia desde mi punto de vista por supuesto porque además ocurre una cosa que ya hay informaciones de que aparece una nueva gama dentro de este producto que es y yo cada vez que oigo esto me echo a temblar el sistema inmune y aparecen mis amigos de nuevo los amigos de Lactimel entonces uno dice vale piense son ustedes empresarios ¿qué harían? para que aparezca ahora poder decir lo mismo poder decir que ayuda el sistema inmune me voy a la EFSA y me encuentro que tanto la vitamina C como el zinc como la vitamina A ayudan al sistema inmune por lo cual mantengo el Stilbit quito ahora la vitamina B1 y meto cualquiera de los otros y ahí está la apuesta ¿por cuál apuesto yo? hombre desde el punto de vista económico es muy fácil el punto de vista económico yo por el que apuesto es por este porque resulta que el selenio también ayuda al sistema inmune cámbiale la caja y tienes el mismo ingrediente y vale desde el punto de vista comercial y de marketing ¿por cuál apuesto yo? pues apuesto por la vitamina B6 ¿por qué creo que será la vitamina B6? esto es una que me gusta poner siempre esto es igual que la vitamina ayuda al sistema lo han oído ustedes siempre ayuda al funcionamiento normal del sistema inmunitario ¿vale? y a qué ingrediente se le ha achacado siempre esta mole este factor ¿qué es lo que ayuda al sistema inmunitario? siempre se ha dicho el famoso lactobacillus casei ¿estamos de acuerdo? de toda la vida pero resulta que ustedes ven esta gota de leche que hay aquí de esta gota de leche que hay aquí emanan una serie de gotitas que están perfectamente alineadas ¿las ven? pues resulta que cuando haces esto te encuentras que eso no es una gota eso es un asterisco blanco alineado exactamente en el mismo sitio y el asterisco te lleva a la parte detrás del cartón ¿y qué es lo que te dice? pues te dice que el lactobacillus casei eso no lo dicen no sirve absolutamente para nada o no la EF ha dicho que no pero que metiéndole un poquito de vitamina B6 ya puedo decir que ayuda al sistema inmunitario lo que nos dice la caja es como conté hace poco en otra sede de la UPV que un plátano tiene tres veces más de vitamina B6 que esos famosos probióticos y vale tres veces menos nuevo producto de la gama yo apuesto por la vitamina B6 y ya para rizar el rizo podemos encontrar los que para mí han sido más listos es una gama de ensaladas de floret ensaladas preparadas esa gama de ensaladas estaba de toda la vida ¿vale? ¿qué ocurre? que han dicho coño hay un reglamento ahora que me dice que según la concentración que tenga de cada ingrediente yo puedo decir que sirve casi para todo pues estos no le añaden nada estos dicen vamos a ver para el sistema inmune mi escarola ¿cuánta vitamina C lleva? X ¿qué dice el reglamento? que sirve para el sistema inmune pues ensalada que sirve para el sistema inmune ¿cuánto potasio lleva este ingrediente? tanto ¿qué me dice el reglamento? que sirve ensalada que sirve y así tenemos ensalada cardio ensalada inmune ensalada antioxidante y tenemos una gama que es la sin enriquecer que es la misma estrategia enriqueciendo que están siguiendo el resto de productos miren señores esto para mí es un abuso de la ciencia cualquier científico sabe que esto es un disparate un disparate por dos cosas porque éticamente éticamente no es nada correcto vender productos enriquecidos para meterle allí una pequeña cantidad y luego meter un asterisco para decir que sirven para cumplir determinada función cuando todos sabemos y todos los científicos sabemos que esos micronutrientes se encuentran en elevadas concentraciones en alimentos que tienen en la dieta normal pero es que por otra parte desde el punto de vista químico es otro disparate ¿por qué? porque la evaluación se está haciendo ingrediente por ingrediente y eso es absurdo la evaluación tiene que ser del producto no porque le haya mido vitamina B6 porque si no podríamos hacer cosas como la siguiente ustedes esto lo conocen ¿verdad? hasta ahí en Murcia también lo conocemos la Coca-Cola y yo cojo y hago esto una Coca-Cola y le pongo ahí cada vez que hago una charla esto es un ritual es como Rafa Nadal que es la que monta pues yo exactamente igual y cojo dos cápsulas y estas son cápsulas de selenio que vale cada una 20 céntimos ¿vale? entonces abro una caja y lo echo abro otra cápsula y echo selenio ¿vale? Coca-Cola pues bien lo disuelvo perfecto pues bien eso que tienen ahí según el nuevo reglamento puedo decir que es una bebida que sirve para todo eso para la espermatogénesis el mantenimiento de las uñas el mantenimiento del cabello el funcionamiento normal del sistema inmunitario el tiroides la protección frente al daño oxidativo y sería legal por supuesto me van a decir ustedes que los científicos no saben que esto es un disparate por supuesto que lo saben ¿por qué? punto número uno es que ustedes creen que cuando tú añades un ingrediente no reacciona con otros compuestos que hay dentro del producto es que no existe la interacción igual que la de fármaco nutriente no existe la nutriente nutriente pues claro que existe y por otro lado ¿cómo es posible que bebidas pero me da igual que sea esa que sea Monster que sea una aberración de bebida pueda publicitar todo eso cuando sabemos lo que ocurre miren para mí yo me indigno con eso y me cabreo pero es lo que hay pero retomemos de nuevo el reperatrol porque si hay un sitio esta foto la tomé en Almería hace dos años la tenía guardada gracias al reperatrol una vid puede vivir 100 años imagínese ese prodigio en su rostro y es que si hay un mundo donde lo de la publicidad engañosa en la ciencia y el mal uso de la ciencia es tremendo no es ni más ni menos que la cosmética o era a qué me refiero en cosmética hasta hace poco no había el más mínimo reglamento ¿qué significa que no había reglamento? que no había reglamento significa que puedo decir lo que me dé la gana porque nadie me regula puedo decir que hay veneno de serpiente que me quita las arrugas del templo de no sé qué pone que hay una crema basada en la tecnología de células madre del doctor Caspari y ahí viene el doctor Caspari que ayuda reparar antiedad que hay ecoduchas que emiten rayos bioinfrarrojos o que hay productos que prolongan la vida celular porque se demostró hace un tiempo que en un gusano la prolongaba estudios que no se reprodujeron ¿es ser hora legal? sí si puedo decir lo que me dé la gana pero si no había ningún reglamento y cosmética es un desastre y el resveratrol por supuesto se apunta cofre de la eterna juventud no hay milagros contra las arrugas hay una patente el resveratrol el resveratrol te ayuda para todo incluso te hace perder peso y por supuesto es componente indispensable dentro de la binoterapia ¿es ilegal? es absolutamente legal o era absolutamente legal ¿por qué? porque esto también la primera vez que lo cuento resulta que ha aparecido un ha aparecido estoy hablando hace un mes hace un mes y medio ha aparecido una nueva reglamentación en cosmética que evalúa y que dice ya una serie de cosas importantes 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 como cuáles importantes como que para poder decir que un cosmético tiene tal función tiene que tener un rigor científico detrás y tiene que estar apalado bien sigamos importantes como cuáles importantes como lo que le voy a decir a continuación por favor yo tengo un amigo yo lo considero amigo él a mí no lo sé gran amigo y muy alta estima que tiene una costumbre por favor que levante la mano que levante la mano quien entienda lo que pone ahí y esto es importante quien entienda ese mensaje publicitario dercos neogénix tratamiento renacimiento capilar este medoxin en 5% molécula patentada primera molécula de acción biomimética que estimula un interno óptimo para las células madre para favorecer su buen funcionamiento los burbos en fase de inactividad despiertan el número de fibras capilares aumenta la caballera se redensifica ¿alguien entiende esto? nadie ha levantado la mano ¿por qué digo esto? porque el nuevo reglamento dice que no se pueden poner este tipo de eslogan que no sean entendibles para un consumidor medio desde mi punto de vista ni para un ser superior podía esto hacerlo pero esto ya no se permite buen reglamento por ahí sigamos esto se ha acabado han oído ustedes lo de 9 de cada 10 dermatólogos siempre son 9 nunca son 8 son 7 siempre son 9 de cada 10 dermatólogos pues no se permite la publicidad de productos basados en opiniones pero ni aunque fueran 10 de cada 10 me gusta el reglamento por ahí otra cosa que también me gusta y que lo diferencia del reglamento de alimentación es que en el nuevo reglamento de cosmética la evaluación no se puede hacer ingrediente por ingrediente no es yo le meto vitamina y da igual todo lo que tenga esto de la coca cola con selenio que ya está disuelto no me vale sino que tiene que ser el producto en la global y el producto en realidad tiene esa función si la tiene bien y si no la tiene pues nada así te puedes evitar aunque esto es un complemento alimenticio encontrar productos como los de Ineof Nestlé y L'Oreal aquí no nos andamos con chiquitas las empresas las más grandes que te hablan de lactolicopeno para la firmeza isoflavonas de soja fíjense como todo eso ha dicho la EFSA que no sirve para nada pero aquí viene vitamina C y curiosamente al lado de la vitamina C ¿qué hay? un asterisco como había en el actimel y ¿qué te dice? que es la vitamina C la verdaderamente responsable de esta propiedad claro lo que no dice es que en una naranja hay siete veces más de vitamina C que en ese compuesto pero ¿qué es lo que pasa? que tiene dos fallos este nuevo reglamento los dos fallos que tiene son uno dice literalmente que si la propiedad que se publicita es muy exagerada que no hace falta demostrarlo y eso es jugar con fuego porque ¿quién pone límites? si es exagerado o no es exagerado nos puede pasar lo que le pasó a Lancón que Lancón dijo como vale todo digo que mi producto reactiva los genes ¿y qué pasó? que lo cogieron en Estados Unidos la FDA y dijo oiga en cosmética no existirá un reglamento duro pero resulta que en medicina sí y ustedes han pasado al reactivar los genes de la cosmética a la medicina y como sí que hay en medicina o quiten eso o sanción ojo con eso de que si es muy exagerado no hace falta pero el otro que tiene fallo que tiene es que todo esto que aplaudo el reglamento por todo esto y por una cosa que le contaré a continuación puede ser un brindis al sol ¿por qué? porque hace falta un organismo hace falta un organismo que esto lo evalúe sino que ¿quién controla esto? este reglamento ya está en vigor y todos esos productos los tiene allí fuera o los organismos que ya existen se le dotan de científicos y de personas especializadas para evaluar todo esto o creamos un nuevo organismo pero si no no me vale para nada y cojamos la última parte de la charla que es que y cojamos de nuevo el resveratrol y el resveratrol resulta que ahora que la moda es decir que lo natural mola que el resveratrol natural es el bueno y el resveratrol natural te encuentra lo del natural y ecológico orgánico y que todo eso es lo saludable y que lo químico es lo malo es bastante curioso ¿vale? y hemos llegado a extremos como estos extremos donde te encuentras papelinas de fumar que te las venden como 100% natural sin conservantes ni aditivos o 100% natural sin transgénicos es decir da igual lo que tú le metas dentro y lo que te estés fumando porque como es natural la papelina y no lleva transgénicos pues usted puede estar tranquilo pero sin embargo me gustaría aportar algo que normalmente no se aporta normalmente cuando hablamos los químicos decimos que eso de que es natural es más saludable eso es un disparate eso quién lo ha demostrado la cicuta es natural la toxina botulínica eso es natural pero quiero hacer aquí un lenguaje distinto al que estamos haciendo siempre todos los días en la divulgación que es el siempre estamos abogando por el tema romántico todo es la química química está en todos los sitios eso es normalmente lo que decimos y me gusta contar otra cosa sí, claro que está en todos los sitios aquí tiene una manzana y todos los compuestos que tiene son químicos incluso aditivos en una manzana o sea, ¿de dónde está el problema? pero el mensaje que quiero mandar hoy distinto al que suelo yo mismo mandar y mandan otros divulgadores señores no es que eso no se estén engañando es que no es legal lo del 100% natural o lo del sin conservantes o sin aditivos no es legal no es que no esté bien dicho ¿por qué no es legal? porque existe un principio por ley establecido en el cual dice que una publicidad no debe dar lugar a dudas sobre la seguridad y adecuación nutricional de otros alimentos ojo no debe dar lugar sobre la seguridad o seguridad nutricional de otros alimentos ¿y a qué me refiero? pues me refiero a este señor me refiero que el mensaje sin conservantes ni colorantes o sin aditivos ¿qué me está diciendo? ¿me está informando sobre la composición del producto? no ¿qué mensaje subliminal se está mandando? que los demás en el caso de tenerlos ojito y si resulta que los aditivos como ha dicho Isidora anteriormente están no es que sean necesarios sino que están aprobados y han pasado todas las leyes y todos los controles sanitarios que te exige la Unión Europea tú no puedes decir que mandar el mensaje de que si no los tuviera sería más seguro que en el caso que los tuviera y el aditivo cuando hay un problema se retira pero si está aprobado por ley y hay una ley que dice que tú no puedes lugar a sombras y a dudas no se puede no es solamente todo es química es que no me vale ese eslogan en Murcia vamos más allá todavía en Murcia llegamos y decimos vale el sin aditivos se nos queda corto metemos sin porquerías ¿vale? y entonces ¿qué ocurre? que esta 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 diapositiva me engañó me confundió y me confundió ¿por qué? porque yo me creía que era eso sin aditivos a lo bestia ¿vale? pero ¿por qué me confundió? porque vine aquí y dije bicarbonato sódico bicarbonato amónico fomofato monosódico pero si esos son aditivos ¿cómo reconocen ustedes un aditivo en una etiqueta alimenticia? con el número E E300 E200 E1 E400 ¿aquí ven algún número E? no uno podría pensar no tiene aditivos no es que esos son el E200 y pico el E300 y pico pero no le pongo el E meto el aditivo pero como no puedo decir que no tiene aditivos sin porquería y me quedo tan campante o lo que ha ocurrido recientemente con la OCU yo la OCU la tengo en muy buena estima y apoyo a la OCU en muchas de sus decisiones pero la OCU ha sacado una página sacó una página sobre aditivos y una página sobre aditivos donde te encontrabas cosas como un menú químico y en negrita y entre admiraciones te dice un menú infantil puede tener hasta 27 aditivos diferentes bien grandes yo no me lo creo no creo que sean 27 en un menú infantil es que deben ser 72 o ciento y pico los que tienen que haber ¿y qué? ¿están aprobados? sí entonces ¿dónde está el problema? claro que en esa página también te decía que las embarazadas si toman aditivos pueden tener determinados problemas y en esa página de la OCU también decía que ojito con tomar ibuprofeno con algo que lleve aditivos tipo café con leche porque puede dar lugar a reacciones cruzadas que no sé todavía lo que son pero bueno reacciones cruzadas y eso viene en la página web de la OCU en la cual confiamos los españoles o por lo menos yo confiaba ¿bien? ¿qué pasa? que hay también otros aparte de los que estamos notando que hacen malos usos de la ciencia ¿te encuentras? periodistas o no creo ni que sean periodistas hay determinados periódicos como este que viene aquí que su contra la contra de la vanguardia es absolutamente delirante cada órgano dañado responde a un sentimiento y entramos en el campo de la pseudociencia o nos encontramos periódicos que están continuamente con la química parece que tienen algo con ellos dale que te pego a la química que la química es lo peor como público pero también te encuentran determinados grupos ecologistas radicales que te dicen que un maíz transgénico un maíz transgénico que ha sido aprobado por ley y que ha pasado todo en los controles esto está en el metro esto lo tomé en el metro francés de París un tipo con una mazorca de maíz transgénico suicidándose o lo que a mí no me parece nada correcto y es la primera vez que lo digo es más me parece que habría que eliminarlo es la existencia de las guías rojas y verdes de productos transgénicos ¿por qué? porque en esas guías rojas y verdes lo que te dicen es cuáles son con nombre y apellido los centros comerciales que distribuyen alimentos transgénicos oiga eso viene ya en la información del etiquetado y ahí viene perfectamente ¿qué mensaje me están mandando? y volvemos a lo mismo ¿puedo mandar mensajes subliminales de cosas que han pasado todos los controles? no ¿cómo se puede luchar ante todas estas prácticas de mala ciencia? desde mi punto de vista desde tres por aquí no solamente decir esto es un caos esto es un desastre esto es lo que tenemos vámonos no, el divulgador creo yo que debe aportar por lo menos sus posibles soluciones o lo que él crea conveniente y yo ¿qué es lo que aporto? uno tres cosas una la primera y prescindible seguir generando ciencia la primera y en orden prioritario seguir generando ciencia para desmontar todo esto que les estoy contando hoy la segunda no soy amante de las leyes pero hay veces que sí que hacen falta y hay veces que sí que hacen falta las leyes porque una cosa es hay que educar a la población sí, sí, sí eso estoy de acuerdo y yo intento hacerlo pero también hay que poner unas leyes para prohibir determinadas cosas porque si no va a ir por delante eso siempre que la educación y tres ¿puede hacer algo la divulgación científica? sí, claro que puede hacer y ahora se lo demostraré antes les he hablado ¿por qué hablo de las leyes? antes él he hablado del reglamento de la cosmética y le he dicho que luego les contaría algo que también me gusta de ese reglamento que espero que no quede en agua de borrajas y es que prohíbe y además lo dice terminantemente denigrar a ingredientes permitidos por la ley que estén presentes en otros productos o mandar mensajes subliminales ¿a qué me refiero? ¿qué es esto de desodorantes sin aluminio? o sin clorhidrato de aluminio porque hay estudios que no he demostrado que relacionan con el cáncer de mama etcétera y el nuestro es mejor porque tiene mineral de alumbre claro lo que no cuento es que una de las sales del mineral de alumbre es una sal de aluminio y al final tienes el mismo aluminio por un sitio que por otro una vez que penetran en el organismo humano ¿qué es esto del 0% en parabenes colorantes jabón? 0% según la nueva ley no te permite denigrar o mandar un mensaje sobre estos productos si están permitidos a las concentraciones permitidas ¿y qué es esto de que L'Oreal se empeñe en no llamar aminoácido a la arginina? en el champú el vive resiste ese que no paran de publicitar con Jennifer López empezaron llamando proteína al aminoácido ¿por qué? es decir yo soy bioquímico eso no lo podía consentir pero tampoco hay que ser un premio nobel para saber que el aminoácido la arginina es un aminoácido ¿por qué creen ustedes que al principio le llamaban proteína? y ahora lo llaman principio activo o centro activo o tal aminoácido no lo voy a llamar así me lo dijeron por teléfono no lo vamos a llamar bueno ¿por qué? porque la palabra aminoácido para un producto destinado al pelo pues no suena bien y volvemos a la quimiofobia que está instaurada en esta sociedad y que nos meten por todos lados que todo lo que huela químico es malo ¿qué pasa? que les he dicho que se puede luchar desde la ley pero también se puede luchar desde la divulgación y y se pueden lograr cosas se puede lograr que lo hablamos de las muescas que uno ya tiene se puede lograr no sin pasar determinados apuros que un blot de divulgación científica elimine un anuncio de la cosmética porque sea incorrecto y porque hayan hecho mal uso de la ciencia se puede lograr que la OCU denunciando eso y no dejándolo pasar haga ya una página web algo más seria donde quite que las embarazadas tienen peligro que los menús químicos de infantiles que eso es lo peor o que si te tomas una aspirina con un café con leche a punto de capuz se puede lograr denunciando esa estrategia del asterisco en el cual vendo estos productos a precio de oro cuando luego tienes en una lata de atún 15 veces más de selenio que el que está permitido para poder decir que protege el daño oxidativo se puede lograr que si la verdadera causa de que ayuda al sistema inmunitario el Actimel no es el Lactobacillus K6 por el que estamos pagando sino una pequeña cantidad de vitamina 6 haya asociaciones serias como la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas que aquí conocemos bien que tiene la sede en Navarra retire el aval suyo al Actimel al darse cuenta de esa trampa os me puedo encontrar con mi hija paseando por la playa que él sin porquerías se retire y de momento aparezca ya era hora yo no sé lo que significa ya era hora pero por lo menos ya no es sin porquerías miren acabo y acabo con una cosa todo esto que les he mostrado desde mi punto de vista son malos usos de la ciencia y cuidadito con esto cuidado porque porque es cierto que la sociedad como se está diciendo aquí todos estos días necesita al científico y necesita a la ciencia no voy a repetir aquí todo lo que se ha dicho está más que demostrado pero también el científico necesita a la sociedad y tienen que ir como un binomio indivisible cogidos de la mano y voy a acabar contándoles una cosa que demuestra que ese binomio del que se está hablando aquí durante estos días debe ser una realidad y si no atentos a las consecuencias hace unos años no muchos en suiza un grupo numeroso de población pidió que la biotecnología y suiza es un país puntero en biotecnología se retirara de empresas centros de investigación universidades etcétera que se eliminara totalmente ¿por qué? por dos motivos uno porque al principio de la era de la biotecnología habían prometido muchísimas cosas como las que estamos viendo hoy aquí y luego no se habían cumplido porque no eran reales y en eso tenían razón y dos porque la biotecnología y son los alimentos transgénicos etcétera podían acabar con la vida del ser humano porque era lo peor de lo peor ese grupo con ese mensaje logró que se hiciese un referéndum nacional esto no fue ahí una manifestación un referéndum nacional para ver si en Suiza se abolía o no se abolía la tecnología la biotecnología se hizo unas encuestas previas y las encuestas previas dijeron que el 80% de los suizos estaban de acuerdo en eliminar la biotecnología el 80% por lo cual le quedaban cuatro días ¿por qué les estoy contando esto? porque el científico cuando se dio cuenta de eso salió de su torre de cristal en la que a veces nosotros y me meto yo estamos y salió a la calle y se fue a divulgar las verdaderas expectativas las verdaderas y las falsas que se habían hecho sobre los alimentos transgénicos y la biotecnología porque se fueron a los medios de comunicación a quitar ese temor infundado sobre los transgénicos porque se fueron a la puerta de los centros comerciales a contar la verdad de todo eso ¿por qué se fueron? porque se vieron ahogados y se vieron en la situación en la que podrían encontrarse si se abolía la biotecnología cuando terminó esa campaña de divulgación científica del científico a la sociedad se hizo el referéndum y saben ustedes cómo acabó el referéndum acabó que el 70% de los suizos votaron sí a la biotecnología pero para eso la ciencia se tuvo que acercar a la sociedad muchísimas gracias Esquerri Cásico me había amenazado con que iba a necesitar dos horas para su intervención pero finalmente se ha contenido y hemos acabado muy bien vamos a tener el descanso habitual de media hora y volvemos a menos cuarto con la máxima puntualidad posible y como en días anteriores las preguntas las dejamos el debate y las preguntas las respuestas las dejamos para la mesa redonda ¿de acuerdo? y sin tosen y sin tosen ¿no? ¡Suscríbete!